Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Gracias por ver el video. En nombre de Cristo Redentor hago este llamado. Con el espíritu de mi comandante y padre, Hugo Chávez, no queremos violencia, llamamos a la paz, al respeto, a la tolerancia, al respeto a las instituciones, llamamos al respeto a los resultados. Nosotros no vamos a reconocer un resultado. Usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí. Descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera. A las 3 y 15 de la tarde llegaron el grupo de opositores, bajaban de las quintas del sector Piedra Azul y fue cuando en ese momento ellos estuvieron frente del portón. Y es cuando empezaron las consignas en contra del gobierno y empezaron a amedrentar a los cubanos. Entonces empiezan a tirar objetos de explosivos, golpeaban la red, insultaban con consignas, insultando a los médicos cubanos. Que se fueran del país, un señor sacó una pistola ahí enfrente del CED y nos amenazó. Le digo a cada persona, toda la allí, la rechera, como dije el día de ayer, paguémosla ahí con la olla. Yo estaba de guardia ese día cuando personas de la oposición, encapuchados, llegaron a la parte de la montaña, como pueden observar en la parte de arriba, con bombas molotov. Y lanzaron botellas hacia el cerro que está ahí, intentando deprender el centro aquí abajo. Porque la intención de ellos fue lanzar esto para quemarlo, porque lo lanzaron al lado de la sala de máquinas, donde están las bombonas de oxígeno y las bombonas del gas, donde se cocina para los pacientes. El gobierno no quiere que yo siga planteando que aquí se revise voto a voto, sino que ellos lo que quieren es que aquí haya. Un problema de violencia en el país. Él sí salió a decirle a su gente, salgan y toquen cacerola, pero cuando vio que hubo muerto, él se le escondió a sus mismos seguidores. Sí creemos que la acción final era llevar a cabo asesinatos incluso dentro del CED. Señor Caprile, usted es responsable de todo esto. Usted dice que fue mentira, que hubo atentado aquí. Usted y su gente desmienten esto. Vean las botellas, sí las lanzaron. El camarada lo emboscaron cuando él venía de regreso para su casa. Y desmiento a Polibaruta, que fue la versión que le estaba dando a la PTJ. El camarada no cae por robarle la moto. El camarada cae con una emboscada y le dispararon cobardemente por la espalda. Le pedimos justicia, justicia. Que no se quede esto impune. Porque él fue que convocó a toda esa gente que remitieran contra los servicios que nos protege y nos ayudan a nosotros los venezolanos, los mercales, los CDI. Este urbanismo que gracias al comandante Chávez estamos viviendo. Vimos una luz y le apaguen la luz a este camarada. Él bajó con 20 compañeros en moto porque querían sacar a los médicos cubanos de ahí, de la misma urbanización. Le estaban tirando piedras, todas esas cosas. Entonces mi hermano bajó en apoyo para calmar lo violento que estaba sucediendo. Cuando viene subiendo se encuentra con otra manifestación aquí arriba al subir en la curva. Y le disparan por la espalda a los manifestantes de la oposición que estaba ahí de Primera Justicia. Nosotros vamos a pedir justicia al ministro de justicia que intervenga en este asunto porque verdaderamente a mi hermano no lo pueden matar así a la espalda. Con la muchacha que venía, él acompañado, le dispararon a la chama y al voltear le pegan el tiro en la cara. Nosotros como hermanos no lo vamos a ver más. Dejó seis hijos, los hijos no lo van a dejar más. Su esposa. Nosotros lo que queremos es justicia. Y aquellos que dispararon contra mi hermano, que los mataron de una cruel, no tiene palabra. Los mataron como la vida no costará nada. Yo solamente pido justicia. Y que caigan lo que tienen que caer. Hacemos todo el pueblo, todas las prensas, de vicepresidencia, hasta el mismo presidente, que se ha abocado hacia nosotros y todo el pueblo, bueno, lo sabe cómo fue mi hermano, un líder, un revolucionario que amó esta revolución, como yo, como todos mis hermanos, que apoyamos este proceso. Pero no explicamos por qué mi hermano murió así, de esa forma. Fíjense que, por ejemplo, en el estado Varina, si ustedes quieren datos, el CDI Mi Jardín fue quemado en un 90%, casi en su totalidad. Ahí se perdieron las camillas, ahí se perdieron los equipos médicos. Esto fue en la parroquia Ramón Ignacio Méndez. Fueron quemados dos vehículos que estaban cerca de la sede del PSUV y la sede del PSUV de la parroquia Varina. No la quemaron completamente porque habían ahí nueve mujeres que llamaron inmediatamente al general Rodríguez Rabán y, por supuesto, se apersonaron las autoridades. La foto que está en el portal de Provea muestra un centro de rehabilitación sin daño y usted se va para la parte anterior de ese mismo centro de rehabilitación y ahí se ve el cerro quemado y aquí se ve las marcas del mortero que se lanzó sobre ese centro de rehabilitación. ¿Ustedes creen que quienes tienen interés en preservar la paz del país tendrían algún beneficio de mentir acerca de estos daños? En Lara se decomisaron estas molotov hechas con botellas. Aquí ustedes las pueden ver. Estas son fotos de las autoridades larense. Aquí en Varina, cómo quedó este vehículo quemado. Cualquier coincidencia con el 11 de abril y los daños a los vehículos que estaban cerca de la Embajada de Cuba no es casualidad. Fíjense aquí en Encarabobo, en el distribuidor Las Chimeneas, como estas personas, además de quemar caucho, le hacen daños al patrimonio público. Esta es la imagen de cómo quedó el CDI de Varinas, que como les digo quedó en un 90% consumido por las llamas y se está rescatando. Esperemos que esté operativo muy pronto. Entonces, en función de estos hechos, yo quiero relatarles las incidencias de manera rigurosa que hasta ahora contiene nuestro informe. Estado Miranda, reportamos incidencia en el CRI de La Dolorita, en el centro de salud del mismo nombre, municipio Sucre. Un centro de votación, se percatan de que habían lanzado un objeto incendiado que demanda el equipo de magnetoterapia. Estado Zulia, se hizo una agresión en Los Mangos, al CMP Los Mangos, en el municipio de Maracaibo, se roturan los cristales. Les comento que en el Estado de Mérida la sede de la Defensoría del Pueblo fue apedreada, se le rompieron todos los vidrios y la concentración pacífica que se convocó al CNE. Esa concentración pacífica, de ahí salió una pedrada que le partió la cabeza al mensajero de la Defensoría del Pueblo, que ameritó ocho puntos de sutura. Estado Vargas, agresión detectada en la mañana de hoy al de la CRI, la PAE. ASIC, José Antonio Páez, municipio Varga. La puerta principal de la institución rota, la puerta del Departamento de Podología y del Departamento de Fisiatría, rotas. Hay testigos presenciales de esto. Estado Carabobor, agresión al punto estomatológico de la entrada. ASIC, malariología, municipio Nahuanagua. Al llegar, bueno, pintaron, tacharon los rostros de la comandante y de la Bolívar, Simón Rodríguez, los tacharon, los pintaron. Aquí está, todos los rostros pintados. Y, pues aquí tenemos los destrozos, que también los negaron, ocasionados a las sedes de Mercal. La entrada del Mercal Cecilio Acosta de los Teques intentaron quemarlo. Por supuesto, los colectivos salieron inmediatamente. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Nosotros queremos hacerle un llamado a todas las personas en repudiar estos hechos, ya lo hicimos, en exhortar a la ONG de Derechos Humanos, que hacen vida en el país, actuar responsablemente y no convertirse en actores políticos. Yo me quedé sorprendida cuando esta ONG le pone como colofón a su informe de desmentido, y además me parece grave, que una ONG se dedique, en lugar de corroborar las denuncias tan graves como es un ataque a un centro de salud, ellos se dedicaron a desmentir las denuncias de los ataques a los centros de salud, o sea, actuando en contravención de sus propios principios como organización de derechos humanos. Capriles tenía la intención de movilizar, mañana me parece que aflojó un poquito por la violencia a Cuba, todos los muertos hasta ahora son chavistas, esto refleja algo, y en segundo lugar porque está llegando el reconocimiento internacional a la elección y a la decisión del Consejo Nacional Electoral, efectivamente, de reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Rey David Chacín González, 11 años Luis Eduardo García Polanco, 24 años Keller Enrique Guevara Garizábal, 23 años José Luis Ponce Ordóñez, 45 años Ender José Bastardo Águila, 21 años Henry Rangel La Rosa, 32 años Joan José Farías Valera, 22 años Rosiris Reyes, 44 años Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela La República Domin medida La República Dominicana de Cajon La República Dominicana de Cajon